El objetivo primordial del programa de Agua Limpia es elevar la calidad de vida, el nivel de bienestar de la población y el desarrollo económico de las y los hidalguenses, además de preservar el medio ambiente, la disponibilidad y calidad del recurso agua. Así lo expresó Jesús Romero Quintanar, titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Sopot. Para fortalecer el abastecimiento de agua, saneamiento y acceso a los servicios de agua y alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, la CEA, Organismo Descentralizado de la Sopot, continúa ejecutando el programa Agua Limpia en los 84 municipios del Estado, realizando acciones de desinfección del agua para uso y consumo humano, protección física y sanitaria de las fuentes de abastecimiento de agua en diversas comunidades, monitoreado de fuentes de abastecimiento y tomas domiciliarias y capacitación en materia de cloración. Cabe destacar o cabe hacer mención que se han protegido 100 fuentes de abastecimiento, instalación de 6.636 equipos de desinfección, colocación de 4.211 filtros, ultrafiltración, microbiológicos domiciliarios, 19 equipos de gas cloro, 82 hipocloradores, 1.813 sistemas de desinfección de plata coloidal para escuelas. Se han realizado 94 operativos de saneamiento básico en localidades de alta marginación, se han distribuido 30 toneladas de hipoclorito de calcio en los 84 municipios, capacitando a 3.600 responsables de cloración y 20.000 monitores de cloro residual libre y 600 muestras de agua potable para análisis físico, químico y bacteriológicos, aplicando más de 24 millones de pesos.